Mi cariño, o que es lo que tuvo de más, porque jugaste con... Señoras y señores, en Yo Soy se presenta, Segundo Rosero Yo Soy, Segundo Rosero Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar, yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal, se hizo añicos el cristal Y ya nada podrá unirlo Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? O que es lo que tuvo de más ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para notarlo en mi libro Total de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido Y la mano arriba, mis amores Mari Carmen, feliz cumpleaños Esta canción para ti, corazón Una más, maestro Deja las cosas como están Que tú y yo hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal, se hizo añicos el cristal Y ya nada podrá unirlo ¡Me ayuda! Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? O que es lo que tuvo de más ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para notarlo en mi libro Total de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido ¡Eh!